No te pierdas todas las novedades y promociones del folleto del corte inglés, llamado Los Tecnoprecios. Sus ofertas estarán disponibles del 7 al 23 de octubre. Y te recuerdo que puedes pausar el vídeo ampliando la imagen si deseas ver alguno de los productos con más detalle. Xiaomi Redmi Note 13, pantalla AMOLED FHD Plus de 120 GHz, procesador Snapdragon 685, batería de 5000 mAh, con carga rápida de 33W, cargador incluido, todo a 199,90. Oppo Reno 12F, pantalla AMOLED, procesador Qualcomm Snapdragon 685, con una batería de 5000 mAh, con carga rápida de 45W, cargador incluido, NFC, todo por 249,90. ¡Gracias! Samsung Galaxy S24 FE Samsung Galaxy S24 FE Este cuenta con IA, con una cámara de 50 megapíxeles, de 12 y de 8 para la cámara trasera. En la cámara frontal encontramos 10 megapíxeles, 256 GB de memoria interna y 8 GB de memoria RAM. Su precio es de 819,90. ¡Gracias! Samsung Galaxy S24 FE portátil asus zenbook s13 oled con 16 gigas de ram un tiba dssd procesador intel core ultra 7 155 h con windows 11 home su precio es de 1299 euros 233 232 252 252 262 262 272 273 28 30 Televisor OLED Sony de 65 pulgadas Bravia disponible también en 55 pulgadas Cuenta con 4K UHD Smart TV con IA y Bravia Core Su tamaño en centímetros es de 164 centímetros y su precio de 1.899 euros Cuenta con Google TV ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya estamos llegando a las últimas páginas del catálogo de Gorte inglés llamado Tecnoprecios Recuerda que sus ofertas estarán disponibles del 7 al 23 de octubre de 2024 Pero recuerdo que estaremos al tanto de todas las ofertas que encontremos en los supermercados y en la web Así que si aún no lo has hecho suscríbete y activa la campanita para no perderte nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!